Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Gózalo Ven Gózalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame Morena que se fue salvaje Vetele coraje y no te me raje Andaba a jodale Que nos vamos pa' la Isla Espana Saturriamos con los tigueres y la Dominicana Que hace tiempo que tengo ganas Va a jugarme en punta cana Tu mamá Juana y después si tu quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolimpín Morena hasta la fin Porque vinimo a pariciar y no pa' dormir 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 Vinimo a pariciar... Ven báilalo Ay, ven báilalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba esta buena Y contigo, Morena Pasando todo domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú... Porque estás a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Vamos dale morena, revólcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale morena, revólcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo me sumo, báilalo, titi sin rumbo Báilalo, están todos hijos los babos Y gozan al fuego a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailamos hasta abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, bailamos hasta abajo, man Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Lulitoons Mr. G Gris Y Ángel Pa' los latinos Pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes Lo sé, pí, pí 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 Gracias.